qué tal y queridos amigos bienvenidos a una edición más de planeta cuarteto en la noche de cristian abel amato regresa la rioja regresa al complejo m y m a celebrar sus 50 años y nosotros te lo vamos a mostrar así que ya sabes activa la campanita suscribirte a nuestro canal te cuento que ya tenemos más de 10 mil suscriptores muchísimas gracias a todos vos también podés ser parte de ello suscríbete activa la campanita y vas a recibir todas las notificaciones vas a ver las entrevistas los shows y todas las novedades musicales de tus artistas preferidos te cuento que también estamos a través de redes sociales como facebook e instagram y vos podés descargar nuestra aplicación a través de tu play store planeta cuarteto y vas a escuchar música las 24 horas del día sin interrupción la neta cuarteto nos encontramos con el protagonista de la noche cristian abel amato bienvenido al complejo m y m y a la neta cuarteto muchísimas gracias acá estamos de nuevo la verdad que contento hemos preparado un show justamente para mis hermanos riojano gracias a dios lo estamos haciendo en todo el país y la verdad que contento mostrando algunos temas nuevos y bueno incursionando renovando el repertorio y manteniendo nuestro formato que gracias a dios este desde ese 19 de noviembre nos da muchísimo resultado y bueno estamos muy contentos por eso localidades totalmente agotadas nuevamente que sentí nada que te puedo decir gracias queda muy chiquito pero dice mucho y ahora que estoy contento vuelvo a casa como siempre digo cuando saluda a mi familia te va a la rioja papá sí que lindo porque en algún momento los voy a traer para que ellos este conozcan un poco lo que hace su papá trabajo de y la verdad que bueno lo llevo mucho en el corazón a mis hermanos de la rioja y en mi piel también así que bueno que más te puedo decir ahora podemos mostrar los tatuajes la vez pasada recién estabas comenzando y bueno obviamente que he tocado muchos lugares pero esto es a partir de 19 fue la decisión y y bueno después vamos grabando con la parte de la producción y todos los chicos que se encargan en el marketing han grabado todas las firmaciones todos los tatuajes así que pero ya me falta el de mañana y empiezo a sumar por todo el cuerpo sí 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 a dios gracias lo tomaron a bien y yo me siento bien y la verdad que es una forma de llevarlo a cada uno a donde está el loco como te encontrás hoy como te sentís recibiste tus 50 años a lo grande feliz feliz mira la verdad que contento de poder decir tengo 50 años y la verdad tengo que no se te notan para nada te digo vamos todavía que bueno lo grabaron esa parte la verdad que muy contento muy muy feliz con muchas ganas con mucha con mucho agradecimiento yo siempre sé perfectamente la situación económica lo vivimos todos y el hecho de poder trabajar de lo que uno le gusta obviamente es un privilegio y bueno lo tomo así con todo respeto y por eso doy todo lo que puedo en cada show planeta cuarteto agradecemos a la gente de tierra india jeans por vestirnos cada noche ya sabes todo en la nueva temporada primavera verano la encontrás en tierra india jeans nos encontrás en san nicolá de bar y justo al frente de la cancha de hockey de la dar la neta cuarteto chris bueno ahora vamos a romper un poco el hielo te vamos a someter a un ping pong de preguntas y respuestas te animas si me animo pero soy apolítico política bueno vamos a comer dale si tuviera fuiste una película como la titularías si tendría que yo producir tu vida fuese así una película decís bueno yo le pondría el mejor momento de mi vida hoy eso así se llamaría una virtud y un defecto mi defecto de la sinceridad y vivir aunque duela si un defecto porque muchas veces uno por ser sincero quizá no es oportuno digamos sí y una virtud lo sé habla con gustavo siempre y creo que mi virtud es ayornarme o adaptarme a lo que se está viviendo en estos momentos o las necesidades que circundan en mi vida o en una situación laboral saber adaptarme eso me parece que es mi virtud qué lindo eso qué lindo lo que es gracias a qué jugabas cuando eras pequeño bueno jugaba a ser cantante mira sí jugaba jugaba tenía en esa época en esa época se usaba mucho el pasa cassette y bueno poníamos el cassette ahí de los referentes del cuarteto y ponía los parlantes que tenía mi papá y me hace el cantante y así como que entraba y que me si no no ya jugaba y hacías todo el show sí 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 de chiquito de chiquito me encantó eso Cris si estuvieses en una cita qué es lo primero que le miras a la otra persona lo primero que le miro qué pregunta dije que me dijiste no de política pero no no mira como mi signo es de virgo y soy muy detallista a la gringa hice un formateo completo por ejemplo por ejemplo pero bueno pero lo primero lo primero y la verdad que me gusta el rostro me gusta el rostro por ahí por ahí empieza la cosa sí 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 en general porque es como como soy detallista no te puedo decir me gustó la nariz los ojos no 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 es como que siempre hago un pantalloso general y ahí es una capacidad de mi signo ahora otra pregunta cerrar los ojos para besar no 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 hay veces que no la mayoría de las veces no la mayoría de las veces no es como una he sido criticado por la gringa por eso claro me imagino de bien parada sí 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 pero bueno ya viste que ya no 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 cuántos años con la gringa 22 justo 22 años que aguante la gringa no ni hablar ni hablar bueno vamos con otra última serie o película que hayas visto la última serie ahora estoy viendo la de no me acuerdo como es me gusta mucho game strong y estoy viendo la parte inicial de esa serie que no me acuerdo ahora que la formación de la familia real eso está bien pero en realidad veo todo general y y vemos lo que disponen ellos tres o sea yo me adapto si tengo que ver la última película de bolas y la veo si tengo que ver sonic la veo si tengo que ver tini esto es el la veo o sea bueno pero es el la veo y si y si porque por ahí viste nosotros a mí me gusta ver de todo un poco no soy muy constante de seguir una serie de siete temporadas a no ser que te aburre si si honestamente me levanto va saltando la pava voy a hacer mate o bueno algo que tengo que hacer algo porque me o me meto muy grosso en el serio o directamente me aíslo porque es mi personalidad si te dicen que el mundo se termina mañana que harías hoy y los abrazaría muy fuerte a la gringa noticia y alí y me quedaría hasta el último segundo así con ellos así eso haría es tu mundo si si son mi mundo y obviamente es como no sé cómo explicarte es como es como el punto inicial mío tu cable a tierra si 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 yo estoy bien porque están bien ellos es así no 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 tengo un algo que me autoestime a mí mismo no no tengo una algo particular digamos que voy a decir eso lo entusiasma al viejo al gordo como me dicen al loco al crazy al demente no 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 me entusiasma su felicidad qué trabajo nunca harías ser político no 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 lo haría ni por el oro del mundo no 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 prefiero ser anónimo prefiero ser anónimo si tuviera que actuar a nivel a nivel público hacia la parte social te hablo en eso me refiero o en la parte administrativa prefería actuar anónimamente sin que vos supieras que yo te estoy ayudando eso porque no no muchos lo hacen de esa manera si si yo soy en ese aspecto es que no me gusta figurar por algo que nos corresponde hacer el último pecado que hayas hecho el último pecado fumar un cigarrillo cuando sé si en términos de un cigarrillo y sé que no se no no corresponde si no corresponde más en mi carrera más en más en te reta la gringa si me reta grosso gringa mirá que te estamos te estamos mandando al frente no pero ya sabe ya sabe si 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 ese es tu gran tu gran apoyo si 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 todo lo que es como la frase que que me firmaron en una nota y eh como yo siempre digo el loco es familia como como me dijeron el mejor piropo que fue para mí este lo reflejo ahí y la banda es una familia ustedes son parte de mi familia los que llevo tatuadas son mi familia todos los que permiten escuchar loco también hay amigos y no amigos digamos así para no usar la palabra eh que no te quieren enemigo todo eso no me gusta la palabra ese pero los no amigos también son parte de mi familia porque no existe la perfección somos perfectibles y no no perfectos si tuvieras que hacer un asado en tu casa que artista invitaría yo a los de cuarteto a los de cuarteto a los de cuarteto quien prepara el asado por ejemplo no yo 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 no no el de la casa bueno sirve y hacen ensalada no 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 y también me gustaría conocer otros colegas que si bien los conozco artísticamente y sé que son grosos me gustaría intercambiar en charlas qué sé yo qué sé yo por ejemplo los jóvenes de qué locura lo de la conga si ya he tenido posibilidad de hablar este damián lo he conocido personalmente en un estudio eh los chéveres qué sé yo ex compañero de la agrupación trulalá o sea si bien no no estoy siempre en contacto porque como vivo en el interior y y aparte no soy muy no no soy muy no tengo mucho tiempo para para otras cosas de compartir un asado lo que sea pero sí si haría un asado lo invitaría a la mayoría para para saber cómo son qué sé yo la intriga que tengo yo siempre no no nunca ansié viste que si vos sos locutor querés ser un tinelli o querés ser una susana una una no yo amé el cuarteto o sea no no me gusta no me gustaría ser luis miguel ricky martin te iba a preguntar justo eso ya entonces no no me gusta el cuarteto amo el cuarteto qué artista serías por un día y yo sería si no fuese el loco sería fernando vladis eh cantando la cuenta regresiva en atenas ah toda la facha cantorazo si lo hay y bueno él sabe que yo lo adoro y entonces bueno lo saben todos que yo lo quiero así que pero sí me gustaría ser pero cantando en atenas y me encantaría carnaldo se faché fachas si las hay planeta cuarteto qué día de la semana se presta para escuchar buena música y qué mejor si la acompañamos de un buen asado de carnicería el honor en avenida lena y santiago del estero planeta cuarteto bueno criss pasó la prueba de fuego el ping pong de preguntas y respuestas bueno todos los éxitos para esta noche muchas gracias por la nota y bueno eh mucha suerte no agradecido agradecido quiero que la pasen todas espectacular eh quiero agradecer a tu programa por 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 tanto cariño por defender nuestra música necesitamos de ustedes viste la nota no? si la vi la vi la vi la vi así que que dice la gringa no 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 fuimos nos pusimos a tomar mate entonces la gringa quiere saber qué pasa viste decir cómo te fue viejo dicen en la rioja y son mis hermanos cómo te fue en san juan cómo te fue en tucumán y si la pasé bien lo llenamos eh eh había muchas fiestas aplaudían que eso que lo otro y este y bueno vi la la última nota y me gusta ver yo escucho desde el último joven que salió del cuarteto hasta el último veo todos los videos notas qué lindo es me gusta me gusta me gusta mamar todo lo que es lo que se está funcionando lo que es contemporáneo del cuarteto soy muy de los retro si yo estuviera haciendo un asado eh el primer tema que suena es Gary o la gringa suena un tema de Fernando suena un tema de de qué sé yo Osuna de Tini qué sé yo también tuve la posibilidad de conocer a Giancarlo o sea tengo tengo esa esa posibilidad que como cuartetero y bailarín que he sido de Atena este y el deportivo este tengo la posibilidad de conocerlo así que bueno en algún momento me tiraste buena idea de hacer algún asado ya le voy a hablar con Gustavo sí pero invitame porque yo fui la de la ah bueno vamos con Axel ni hablar ni hablar lo hacemos bueno Cris todos los éxitos para esta noche buena vida buena vida para vos y para todos el loco Planeta Cuarteto Tantas imágenes fuerzas sentidas en el cada vez de la muerte oiré no es que tu ausencia provoca mi debilidad yo recuerdo me obliga a morir mensajero díganle que mis sueños rodean sus pies eu irem min